¡Qué bonito! Si te reto a una pelea, ¿aceptarías? Hoy vamos a hacer este jueguito que es como un detector de mentiras A ustedes les encantó la primera parte con esa cochinada china que compramos Este ya es un poquito más profesional Pero si a ustedes les gusta mucho este video Ahora sí hacemos la prueba del bolígrafo con uno oficial Porque su hermana lo tiene y nos los va a prestar Ya comprometiéndolo ¿Estamos listos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! A ver, tío Eddy, ¿estás listo a que le preguntemos cualquier cosa a tu novia? ¡Dale! ¡Ya! ¡Ya quiero que empiece! ¡Ya quiero que empiece! Nada más es respuestas de sí o no, ahí te va ¿Crees que eres más inteligente que tu pareja? ¡No! ¿Vamos a verlo? Esto es tecnología ¡Ah! ¡Falso! ¡No! Vamos a hacer una prueba de primaria ¿Vehicul? En verdad es una persona de tener Ya vimos que este juego es muy divertido Vayamos a ver a quién nos encontramos aquí en los Kids Choice Awards ¡Nuestra primera víctima del día de hoy! Ahí te va la pregunta ¿Te cae gorda la besibanda? No Vamos a ver ¡Oh! ¡Si no le cae gorda! ¡O sea, te cae bien! ¿Tardes real? ¡Sí! ¡Claro! Rojo malo ¡Exítense! ¡Malo! Oigan, estamos con Karol La verdad es que me siento opacado porque Vean, o sea, viene vestida increíble Yo estoy en pijama Y viene como si fuera domingo Pues bueno ¿Estás lista para revelar toda la verdad? ¡Uy! ¡Meño! ¿Listos? Lista ¿Sacrificarías a alguien en esta habitación para salvar tu propia vida? ¡No! Vamos a ver si es cierto Esto tiene la verdad absoluta Viene desde Finlandia ¡Es falso! ¡Qué egoísta, Karol! ¡A Fede! ¡A Fede! ¿Qué estoy escuchando, por favor? ¿Qué te sacrificarían, bro? Para salvar su vida ¿Qué si le caes mal a la gente? ¿Cómo es posible que no me quiera? Estuve en un videoclip contigo, Karol ¡Venme a mirar! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Estaba re nerviosa Entonces, cada vez que yo me acercaba Me hacía como No te preocupes También le pasa lo mismo conmigo Eso es cierto Eso es todo, Karol Eso es todo Gracias por contestar con la verdad Gracias, Karol ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo es la onda? ¿Cómo es la onda? ¿Cómo es la onda, Karol? ¿Cómo es la onda? ¿Cómo está el pie de Slade? Otra vez Oigan, tenemos una dinámica con ustedes A ver ¿Están listos o no? Muy listos Ahí les va Primera de las damas Ya estoy nerviosa Ya estoy mintiendo Y todavía no digo nada Traigan un bolillo Se me bajó Me saclaba, ¿no? Estoy caliente Melissa, ¿eres buena besando? Sí No Sí Vamos a ver Analizando ¡No! Bueno, no tenemos quien lo compruebe Es que hay que jazó Ella no besa Ella no besa Hay que intentarlo Hay que venderse Uno tiene que decir que sí Aunque es engañoso Hermana, eres linda Chica, eres linda Hagamos otra Venga, Ramán Sí, soy súper bueno besando A ver Es un papucho Ahorita va ¿Saldrías con la ex de un amigo? Sí Espérate Sí, sí saldría Vamos a ver Sí saldría Sin lugar Pero aquí Sí El Chapulín Nadie sueño de nadie No, se trata de la moral Es de la mentira Se trata de divertir a todos ustedes ¿Cómo se llamaba? Decir ¿Cómo se llama tu ex? Se llama Manten el listo para el video Y ve ¿Qué onda? ¿Le mando a DM, no? Sí Eso no se hace ¿Estás lista para tu grupo? Ay, chamaro Pablo ¿Te consideras el mejor cantante del grupo? ¿Qué da más? No Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea que ¿Sí se consideras el mejor? ¿Sí se consideras? ¿Eres el mejor? Sí Bueno, este grupo se separa Solo vinieron a rompernos ¿Van a enseñar? ¿Van a enseñar a su compañero, por favor? Aléjate de aquí, perro sucio Oigan, estamos en el camerino de Matiz Y nos van a enseñar por primera vez Su sencillo Ajá El 9, 7 Ni siquiera ha salido El horno El 10 de septiembre ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Quieres llorar otra vez? Lo siento, lo siento Quiero llorar Es que quiero llorar Quiero como llorar todo el tiempo ¿Están listos? ¿Listos? Sí No pienso en diversión Parece que el viaje es año de control Llego 24 horas sin dormir Y cada segundo lo disfruto así ¿Qué les pareció? ¿La verdad? No, espérense ¿Pero tienen qué? Sí, sí, obvio Allí es A ver, pero yo se las tengo que hacer Sí, sí, obvio Pero todos al mismo tiempo, ¿ok? Vale ¿Les gustó la canción honestamente? Sí Me encantó ¿Para c****** será que no? ¡Mira la ronda! ¡Así es! ¡No sirven! ¡Qué bueno que vinieron! Gracias, háganse de nuestro caberito Ya no quiero verte nunca más Bueno, pues gracias chicos Vamos a seguir aquí en los Kid Choice Awards Preguntando cosas e incomodando a la gente ¿Qué pasó? Me pidieron una foto ¿Quién te pidió una foto? Mati No puedo, estoy llorando y riendo Y no sé qué hacer ¿Estás llorando porque te pidieron una foto? Ellos a mí Y yo, ¿qué? Claro, yo te tengo que pedir 10 Pero es que sí es un sentimiento bonito Que tu artista favorito te pide una foto Ay, qué bonito Oigan, estamos a punto de pasar con ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Originario de México Es un famoso luchador de pelaje azul con piel amarilla Vamos a hacerle preguntas de verdad o mentira A ver si nos responde Regresando con todos mis amigos Ya los conozco ¡Hola, hola! ¿Ah, sí? ¿En serio? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Claro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estamos aquí muy contentos contigo Porque eres nuestro ídolo No, pues si mis ídolos son de ustedes ¿Cómo crees? No, no me lo vas a creer Empecé a verlos por mis hijos Ah, ¿en serio? ¿Tus hijos los ven? Mis hijos, sí ¡Qué honor! ¿Qué? Esto es un detector de mentiras Que patentamos nosotros Ahí te va la primera pregunta ¿Es verdad que tienes poderes? Ahí responde ¡No! ¿No? ¡Oh! Bueno, sí, la verdad ¡Claro que sí! Pero se supone que eres increíble ¿Cómo es que no tienes poderes? Bueno, increíble es el mono, no yo Eso explica muchas cosas ¡Qué bonito! Si te reto a una pelea, ¿aceptarías? ¿Con quién? ¿Contigo? Conmigo ¿Qué ventaja me das? Que soy muy malo luchando Ay, no se nos ventaja Imagínate, nada más que me caes encima Se acabó, qué bonito ¡Qué bonito! ¡Ten cuidado! ¡Chin! Pero tú tienes la fuerza Aceptaría si te taparan los ojos Ya Está bien ciego No ve nada sin lentes, ¿eh? Ah, pero si ves hombros Bueno, entonces un duelo Tú con los ojos vendados ¿Qué harás panzón? ¿Ole? ¿A ver, asensarías? Sí Vamos a ver si sí ¡Oh! ¡Sí es el ciego! Este hombre habla con la verdad En todo momento Soy tu ídolo Chale, ya la cagué, ¿verdad? No, yo soy tu fan No, así está bien Eres mi ídolo Yo soy tu fan Perdón, me puse nervioso Con qué bonito Yo soy Eddie Yo soy Eddie Y el franco Ojalá Sí, porque él es azul Ojalá Ojalá Bueno, pues muchas gracias ¡Qué bonito y qué monote! Perdón, ¿dices que es un multiverso? ¡No! Salimos y estamos muy felices De que pudimos conocer A qué bonito Estamos helando ¡Qué suertudos soy! Oigan, todo quedó increíble Fueron los cinco minutos más emocionantes Creo que yo ya puedo gritar Yo ya me puedo morir ¿Vieron cómo me puse nervioso? Sí Vamos a seguir aquí En los Three Choice Awards Oigan, nos encontramos al Capi ¡Eh! El ayuwoki ¡Momo! ¡Ay! Me espalda Bueno, tú tenés una vibra rara, ¿eh? Ah, sí Tiene una energía muy rara allí ¿Qué rara? ¿Y yo? Te ha faltado para siempre ¡Aléjate, Satanás! Bueno, este... Digamos que tiene una vibra más positiva Este video Estarás bien La pregunta es ¿Es verdad Yoloriana? La respuesta es... Sí o no No No, otra vez Vamos a ver si analiza, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no es verdad No existe ¿Yoloriana es solo una fantasía? Sí En nuestros corazones Sí, corazón es real Para él es real, para Mariana no dice Exactamente Esto ya no es divertido Es triste Oigan, estamos a punto de conocer a Piso 21 Y ahí les va Quien está muy emocionado Estos dos Estos dos Yo también Ven, mijito Ahorita saludas muy educante ¡Cállate, señora! Oigan, pues venimos a su camerino a saludarlos Estamos emocionados Quiero que sepan que somos muy fanáticos de su música A ver, tres canciones de Piso 21 ¿Vas a seis? Tres, tres, tres La bonita Sí La última Eso, la última La monita La primera ¡Más en el control! ¡Eh! ¡Uh! Estuvo cerca Traemos una dinámica muy cool Se llama detector de mentiras Esto es novedoso, eh ¡Uy! Última tecnología ¡Tienen de futuro, eh! Va ¿Te consideras el más guapo del grupo? Dilo No Vamos a ver si esto es cierto No, lo están analizando, lo están analizando ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Eso! 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 Pero es que ve esta facha Sí, sí, sí ¡Ve esta facha! Muy bien ¿Quién quiere pasar? Eso, eso, eso ¡Venga! Te consideras el más guapo del grupo ¡Eso! ¡Te quieres salir! ¡Eso! Me tientas, me tientas, pero no ¿Te ha gustado algún afán? No Tiene cara de que sí Vamos a ver, vamos a ver ¡Oh! ¡Verdad! ¡Verdad! Es un hombre derecho Es un hombre honesto De principios Tienes mi respeto, Stark ¿Saldrías con dos o más personas al mismo tiempo? Sí ¡Guau! ¡Cuál y amor! ¡Galanazo, eh! ¡Galanazo! ¡Galanazo, galanazo, galanazo! Realmente, realmente es un romántico Es un romántico ¡Es un poeta! Y por último, Pablo La mejor para el final ¡Claro! Te ha superado ¡Galanazo! Ya te quemando uno, ¿no? A ver, voy a consultarlo, eh Sí, no, esa, 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 esa ¿Esa? ¡Esa, esa, 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 a ver! ¡Ey, yo ando el botón, yo ando el botón! ¡Tú pígale! ¡Te autorizo! ¿Te volverías solista? ¡Ay, ay! ¡No! ¿Vamos a ver? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver esto, eh ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué buena onda, bros! ¡Es para toda la vida! ¡Ah, a él, a él! ¡Ah, ok! ¡Él le va a hacer una pregunta! Ya que ellos nos quemaron a nosotros ¡Ah! ¡Qué chijo venganza! ¿Te consideras uno de los próximos Influencers más duros? ¿Del mundo? ¡Del mundo! ¡Sí! ¡Ok! ¡No! 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 Sólo en Escabeche Suscribanse Gracias a todos los que nos acompañaron en esta aventura Si no han visto los Kid Choice Awards véanlos porque están increíbles un evento legendario No se olviden de compartir el video denle like Yo soy Blayan de Escabeche Yo soy Eddie de Escabeche Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao! Compartan la felicidad Estoy trabajando, bro ¿Se pueden ir o nada? A ver, tocamos botón Tocamos trom para demostrarnos que sí, es real Hasta el M6